¿Qué es el trabajo de María Jiménez? Obviamente con la decisión de la intendenta, porque entendíamos que era un reclamo genuino de los vecinos y de los comerciantes acá de Paso del Rey. En ese sentido justamente, ¿qué pasó con la vieja calecita? La vieja calecita está en el lugar donde iba a ser restaurada, se la vamos a devolver nuevamente a Juan Domingo López, que es el propietario. El tema es que esa calecita no se pudo armar porque ambos compañeros, Juan Domingo López y Juan Dref, los dueños de esa calecita, de tres calecitas hicieron una. Entonces, como al ser carpinteros, profesionales y evanistas, la detendían ellos. Pasó el tiempo, se deterioró. Como dice Ema, hace dos años nos sentamos un día, empezamos a hablar, hay que traer la calecita. Y como pasó a Relense, la verdad que es una felicidad única. Pues yo he tenido la suerte de venir a esta calecita, ¿entendés? Así que nada, es una alegría absoluta, la fuerte decisión de Mariel, la decisión de la Secretaria de Obras Públicas, la gente que trabaja en proyectos. Y nada, devolverle a Paso del Rey la vida que tuvo siempre. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Digamos, porque durante dos años fue un reclamo muy fuerte, la comunidad estaba muy enojada porque no estaba la calecita anterior. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo fue este proceso? El proceso primero de increíble, no lo podían creer. Dice, ¿en serio vamos a traer la calecita nuevamente? Sí, bueno, esto es promesa de campaña. Y como siempre decimos, nosotros, ayer era un deseo, hoy es una realidad. Si de algo hablamos, es obviamente porque tenemos las herramientas, o el interés, o la fuerza, las ganas, el amor, el sentido de pertenencia para poder resolverlo. Acá estamos. No estaban, no lo pueden creer, nosotros tampoco lo podíamos creer. Y la verdad que lo único que hay es felicidad. Hay mucha felicidad, porque fue fuertísimo el enojo cuando la sacaron. Pero se dio, y acá estamos nuevamente. ¿Esta calecita va a ser pública, va a ser privada? ¿Cómo va a ser ahora la gestión? No, no, totalmente pública, gratuita para toda la gente, porque entendemos que es un símbolo de Paso del Rey. Y, bueno, Mariel siempre habla de la construcción de comunidad, ¿no? Y tener una calecita en el centro de Paso del Rey, que es parte del folclore, de la identidad de esta localidad, nos pareció importante que sea pública, que sea gratuito. Y, bueno, que quede, digo, para el recuerdo de los grandes y para el presente de los chicos y las chicas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.